Hoy os presentamos la novena edición de la Copa de la UEFA, la temporada 1979 a 80, con la participación de 64 equipos pertenecientes a 31 federaciones afiliadas a la UEFA. En esta edición fue la primera vez que cuatro equipos del mismo país llegaron a disputar las semifinales de esta competición. Eso dio lugar a una gran supremacía de los equipos alemanes occidentales en esta competición. Este es el camino a la final del Eintracht de Frankfurt. En treinta dosavos de final, el Frankfurt superó al Aberdeen de Escocia, tras un empate a uno en Escocia. Un gol de Holzenbein decidió la eliminatoria a favor de los alemanes. En dieciséisavos de final, el Eintracht había perdido el partido de ida por 0-2 ante el Dinamo Bucarest. En una remontada espectacular, el Frankfurt fuerza la prórroga con un milagroso de Holzenbein, que en los últimos minutos de descuento y sentado en el suelo, cabeceó la pelota haciendo que el esférico entrara en la portería. Un gol histórico. En la prórroga sentenció el Frankfurt con un tercer gol. Un huevo de Holzenbein, la pelota en el UPC, bajará el número 3,selvoiostias, que el segundo gol para hacer la pelota la plena en dicha. ¡Nos todos nos pasamos! Menớ recycling En octavos de final, eliminan a un duro rival, el Feyenoord de Rotterdam. En el partido de ida disputado en Frankfurt, el Eintracht deja prácticamente sentenciada la eliminatoria, con un contundente 4-1 a favor de las Águilas con goles de Müller, Boon Kuncha y Bernicke, que marcó en dos ocasiones. En cuartos de final, les toca el representante chicoeslovaco del Cebrovka Brunn. De nuevo el Eintracht hace valer su fortaleza en su estadio. En el partido de ida vencen a los checos por 4-1 con goles de Natschduay, Niquel, Karger y Laurent, que marcó de penalti. A pesar de perder el Puerta por 2-3, la renta obtenida en la ida fue suficiente para pasar a semifinales. Por último, en semifinales nos esperan dos partidazos. En el partido de ida, el Bayern Múnich vence claramente al Eintracht por 2-0. En la vuelta, el Frankfurt puso toda su maquinaria en marcha para igualar la eliminatoria, cosa que lograron con dos goles de Bruno Pezai, el último a tres minutos del final para forzar la prórroga. Luego el Frankfurt sentenció y vapuleó al Bayern con un aplastante 5-1 a favor del Frankfurt, que abrió las puertas a la final a la Eintracht. ¡Gracias! Este es el camino a la final del Borussia Mönchengladbach. En 32 avos de final, el Borussia elimina fácilmente al Peking Stavaller de Noruega con un 4-1 en el resultado global. En una eliminatoria de infarto, en 16 avos de final, el Borussia elimina al Inter de Milán tras empatar a uno en ambos partidos en la prórroga disputada en el Estadio Inter. El Mönchengladbach logra imponerse por 3-2. En octavos de final, no le fue fácil al Borussia eliminar al representante rumano de la Universitatea de Cracovia. Tras perder 0-1 en Rumanía, los alemanes dan la vuelta a la eliminatoria venciendo en casa por 2-0. La eliminatoria realizada en cuartos de final ante el Saint-Etienne de Francia fue un auténtico paseo militar para los alemanes. Tras ganar el Borussia 2-0 en casa, vence también en Francia con un taro 4-1 y pasa de ronda. Adiós En semifinales presenciamos un duelo puramente alemán. Tras perder 1-2 en Stuttgart, el Borussia vence 2-0 en casa y se clasifica para disputar ya su cuarta final de la Copa de la UEFA. Los cuatro ases de la intra Frankfurt para la final son Los cuatro ases del Borussia Mönchengladbach para la final son Y empieza la final de ida entre el Borussia Mönchengladbach y el Eintracht Frankfurt. En el minuto 37, el delantero Harald Karger pone con el 0-1 por delante en el marcador al Eintracht de Frankfurt con un certero cabezazo sin posibilidades de atajar para el portero del Borussia. El Borussia no tarda en empatar y Christian Kulik logra la igualada en el minuto 45 con un tremendo disparo que se cuela en la red de la portería. Tras el descanso, el Eintracht sigue pisando fuerte y en el minuto 71, Ben Holzenbein logra el 1-2 para el Frankfurt con un tremendo cabezazo en plancha. El portero se queda atónito. ¡Vaya golazo! ¡Qué partido señores y señoras! El partido no da tregua y Lothar Mateus logra empatar a dos para el Borussia con un trallazo imparable. Y a tres minutos del final, el de nuevo Christian Kulik marca de cabeza y adelanta al Borussia con el 3-2 que iba a ser el resultado final del partido de ida. Empieza la final de vuelta entre el Eintracht Frankfurt y el Borussia München Gladbach. El Eintracht solo necesita un gol para proclamarse campeón y ese gol se hace derrogar, hasta que en el minuto 81, Fred Saúl, que había entrado cuatro minutos antes al campo, es el más espabilado y logra colar la pelota en la portería del Borussia. El gol soñado que da el título al Eintracht Frankfurt. Los máximos goleadores de la Copa de la UEFA de 1915, fueron Harald Nickel del Borussia München Gladbach con siete goles, Dieter Ohenes del Bayern Múnich con siete goles, Atanas Mikhailov del Lokomotiv de Sobia con seis goles y Harald Karger del Eintracht Frankfurt con cinco goles. Campeón de la Copa de la UEFA de 1980, es el Eintracht Frankfurt en su segunda final europea tras 1960 y logra por fin coronarse campeón europeo. Ante casi 60.000 espectadores presentes en el Ballstadion de Frankfurt, el Eintracht celebró la conquista de su primera Copa de la UEFA. Durante todo el torneo, el Eintracht mostró ser el equipo más goleador y fue una potencia inexpugnable en su propio feudo. En la celebración también estuvo el lesionado capitán Jürgen Grabowski, que junto con Bernholfenbein fueron en 1974 campeones del mundo con la selección alemana. ¡Enhorabuena Eintracht! ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Recordad nuestro lema, cada club merece contar su historia. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia del fútbol mundial. No olvidéis suscribiros si os ha gustado y darle un me gusta. ¡Chao, amigas y amigas! ¡Nos vemos!